Soy feliz, soy feliz, vamos que la vida es una fiesta Soy feliz, soy feliz, vamos que la vida es una fiesta ¡Wepa! Deja la queja y ya la vida es corta Con alegría asume el reto que más te importa Sabiendo ser feliz, déjalo ser feliz No habría tristeza ni pesimismo podría sonreír Baila a la calle de cosas buenas Grítale al mundo, yo soy feliz ¡One, two, three! Soy feliz, soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Soy feliz, soy feliz Vamos que la vida es una fiesta ¡Wepa! Deja la queja y ya la vida es corta Con alegría asume el reto que más te importa Sabiendo ser feliz, déjalo ser feliz No habrá tristeza ni pesimismo podría sonreír Baila a la calle de cosas buenas Baila a la calle de cosas buenas Grítale al mundo, yo soy feliz ¡Yo soy feliz! Soy feliz, soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Soy feliz, soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Vamos que la vida es una fiesta Soy feliz, soy feliz, vamos que la vida, la vida, la vida, vamos que la vida es una pieza.